Tato fácil, no lo ve, oye mami yo quiero que lo intentes Tato fácil, no lo crees, dale guapi bachateame los pies Lo traje al party pa' la niña que lo quiere bailar Y el tipo que invitó cubatas a todo el bar La nena que no bebe que quiere un fin de smile Y el tipo que el portero no le deja entrar Lo trajo de Cali y no lo va a negociar Prendimos la mar y todos querían fumar Yo vine de Ibiza oliendo a mar y hice a tu chica bailar Tato fácil, shorty ven, cuéntame hasta cuatro y luego otra vez Dile a mami que tú estás bien y esta noche a casa no vas a volver No tengo Ferrari pero sabes que te hago llegar Pregunta a tu amiga si soy un handyman Cuando casi cita se aprendió a bailar Y en la última cita me quería besar Dije tengo chica, una excusa na' más Pensaba en instint, mira donde ahora estás Tato fácil, no lo ves Oye mami yo quiero que lo intentes Tato fácil, no lo crees Dale guapi, bachateame los pies Tato fácil, shorty ven, cuéntame hasta cuatro y luego otra vez Dile a mami que tú estás bien y esta noche a casa no vas a volver Tato fácil, shorty ven, cuéntame hasta cuatro y luego otra vez Tato fácil, no lo ves Oye mami yo quiero que lo intentes Tato fácil, no lo crees Tato fácil, no lo crees Dale guapi, bachateame los pies Tato fácil, no lo ves Tato fácil, no lo ves Tato fácil, no lo ves Tato fácil, least Gracias por ver el video